Estamos aquí a Prohibido Callarse, está con nosotros Juan Cuba, director ejecutivo del Partido Demócrata. Él formó parte de una coalición de organizaciones variopinta que terminaron recaudando 125.000 firmas para lograr cambiar la manera que se financian las campañas. La polémica ha estado pendiente en los últimos días y el condado le iba a dar la oportunidad a ellos de que sus firmas fueran contadas y una vez que fueran contadas decidir ponerle a la boleta en noviembre. Juan está aquí con nosotros. Juan, hoy hubo reunión en la comisión. ¿Qué pasó? Cuéntame. Gracias. Bueno, hoy logramos una victoria importante. La comisión votaron unánimo para ordenar que el supervisor de elecciones cuente las firmas, las 127.000 firmas que entregamos hace tres semanas. Eso era algo que es un gran obstáculo. Ahora, le dijeron que el supervisor necesita contar las peticiones antes del deadline para poner eso en el boleto este noviembre. Pero sí que todavía tenemos un obstáculo bien grande porque el abogado del condado dice que nuestra petición no es suficiente legalmente y quiere votarnos del boleto. Entonces, hay todavía una lucha bien importante. Pero, ¿por qué el abogado está diciendo que la petición que ustedes han hecho no es legal y la quiere sacar? ¿Por qué? Bueno, primero, ellos están diciendo en última hora. Ellos han tenido bastante tiempo para ver si hay deficiencies en nuestro idioma. Dice que el language, el valid language, que es misleading, que no dice que estamos tratando de engañar a la gente, pero no es así. Nosotros estamos luchando contra la percepción de impropiedades éticas en el condado. Ellos dicen que eso es algo que no debe decir eso en un referéndum. Entonces, nosotros los abogados no estamos de acuerdo y vamos a pelearlo. Déjame decirte porque ya, o sea, Jaycee me había dicho, ya nosotros habíamos hablado de esto, Jaycee me había dicho que él no creía que era constitucional y que él, como abogado, pues iba a retarlas y pudiera retarlas. ¿Por qué la vas a retar y por qué tú crees que el abogado del condado está correcto en la interpretación que ha hecho de él? Uno, fallaron de mencionar algo. Creo que es más de 75 palabras. Número uno, porque las 75 palabras, según la corte, se tienen que botar comas y varias cosas. Es muy difícil para cualquier enmienda de poder ponerse en 75 palabras, pero le tienes que informar al pueblo todos los cambios. Parte del problema de esto es la ambición que ellos tenían de cambiar varias secciones. Y cuando vas a cambiar varias secciones de la Carta Constitucional del Condado, es difícil poner eso en 75 palabras y decirle al pueblo todas las efecturas que va a tener. Si ellos hubieran podido dividirlo, si ellos hubieran dividido las peticiones. Tener dos preguntas. Dos preguntas hubieran necesitado que las personas firmaran dos veces. Estábamos hablando de Baristo Marín en la Junta de los Romero. Bueno, cuando ellos dan la enmienda... ¿Se acuerda de eso, David? Yo sé, pero te doy un ejemplo porque es un caso famoso. La Junta de Bomberos hicieron, pasaron una enmienda al Charter diciendo que iban a quitar la Junta de Bomberos. La Corte votó esa enmienda porque dijo que tú no podías tener elección a la misma vez de eliminarlo porque no le estabas diciendo al pueblo que esto iba a eliminar completo. Pasó uno de Palmeros B también. Mira, yo... ¿Quién decide esto? Hace tres años, yo fui el primer abogado de salvar una petición y quitar una petición de la boleta en la misma elección. ¿Quién decide ahora esta ofensión del abogado? ¿El propio abogado? No, él da una recomendación y entonces... ¿La comisión decide? Sí, pero entonces lo que dirían ellos es filear lo que se llama un Action for Declaratory Relief, que fue lo que pasó cuando yo demandé a Miami Beach para quitar la propuesta de la convención. Miami Beach trató que los votantes aprobaran un lease del centro de convenciones y no habían hecho el lease todavía. La Corte dijo que no le puedes pedir al pueblo que voten a favor de un lease que no sea escrito. La posición tuya en este momento y de ustedes, ¿qué van a hacer? Esto es una palabra además del límite y es algo que se puede arreglar bien fácil. Entonces, no estamos de acuerdo. Creemos que eso debe ir al boleto este noviembre. Y los comisionados están, me parece a mí, escondiéndose detrás del abogado del condado para no tener que poner esto en el boleto. Entonces, hay que todavía poner más presión y decirles que los votantes, 127 mil han firmado para tener esto en el boleto y para luchar contra la prescripción de corrupción. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya van a contar, independientemente de la decisión del abogado de declarar esto, pues que no es legal porque tiene una palabra más de la 75? ¿De todas maneras van a estar contando o no? Sí, ya han ordenado la cuenta de las firmas. ¿Y cuándo deciden lo de la, si es 75 o 76? En la próxima reunión, en septiembre 7, van a decidir si es legal o no. Roberto, esto es parte del problema. Ellos tenían que haber presentado esto hace varios meses en vez de cuando lo hicieron. Lo que van a hacer ahora es que van a poner en duda la habilidad del Departamento de Elecciones de poder certificar los resultados de esta elección ahora el 30 de agosto. Todo el mundo en el Departamento de Elecciones está trabajando en esta elección. Esta elección se acaba dos semanas después del 30 de agosto. Y entonces la boleta para la elección de noviembre se tiene que imprimir el 15 de septiembre, porque ya el 21 de septiembre ellos tienen que mandar boleta ausente a todos los que están fuera del país. Esta elección de noviembre ya empieza para decir que vas a tomar todos los recursos del Departamento de Elecciones a contar todas estas peticiones. Aquí hay dos preguntas. Una es, cuando se presenta esta petición, ¿no se la llevaron nunca los abogados del condado para que ellos la aprobaran como legal? El estatuto no lo manda a eso. Mira, yo estoy con un grupo que está acusando peticiones para cambiar el charter de Bell Harbor y la ley no requiere que se lo enseñemos al condado. Ahora, si yo tuve error... Pero la pregunta es, ¿y esas 127 mil personas que firmaron que quieren ese cambio, no hay que tomarlas en cuenta también? Bueno, depende. ¿No se puede contratar más personal en el Departamento de Elecciones? Tú le puedes preguntar, tú le puedes, si tú sales y tú le dices, firma esta petición para que el gobierno te dé helado de gratis, si vas a conseguir 200 mil personas que te lo firmen, no quiere decir que es legal que el gobierno lo tenga que hacer. Sí, pero aquí estamos hablando de consultarle al pueblo para poner una consulta regulada. Hay leyes, cómo se hacen estas enmiendas. Y, número uno, más importante que nada, tienes que tener una manera en cual explicarle a los votantes, y de una manera clara todos los cambios que esto va a tener. Tienes que tener un millonario para que te ayude a hacer la campaña. Una de las cosas que quería preguntarle a Juan Juan, una de las cosas que tengo entendido, rectifícame si estoy equivocado o no, que básicamente los comisionados y el alcalde cuando era comisionado, cara a lo que sucedió con Carlos Álvarez, cara a lo que sucedió con la comisionada Natasha Seija, pues lo que hicieron fue cambiar las reglas de las peticiones para hacerlas casi imposibles y protegerse ellos y proteger las instituciones en que ellos están funcionando. ¿No es así o no? Bueno, todo ese proceso es difícil. Cada petición que tenemos que firmar eran 30 páginas. Cada petición tenía que ser notarizado ese mismo día, entre 24 horas. Y cada persona que estaba circulando la petición necesitaba ser un votante del condado. Todo ese proceso hicieron lo más difícil posible para que los ciudadanos puedan arreglar su propio condado. Y es una lástima, pero así es. Y, Oli, han habido muchos ejemplos de personas que han ido a tratar de buscar amiendas a la Constitución de la Florida, que han buscado las peticiones, las han presentado y la Corte Suprema ha dicho, no, esto no es válido, no lo podemos poner en la boleta. Yo creo que, y esto es una de las preocupaciones que hay, y tú lo sabes porque tú eras abogado y tú has estado manejando todas estas cosas, lo que estaba diciendo Juan ahora es algo que yo estaba escuchando continuamente, es que después de que sacaron a Carlos Álvarez y sacaron a Natasha, ante el miedo de lo que pudiera suceder con ellos, lo que han hecho casi imposible, y eso no sé si es, tan siquiera si es constitucional, yo no soy abogado, pero han hecho casi imposible que el pueblo se pueda reunir a través de una petición, cambiar su gobierno. Total y absoluto, eso ellos cogieron, mira, tú estás buscando que el grupo que va a aprobar esto, se pongan ellos mismos las esposas, para no poder recoger el dinero que están recogiendo, que es bochornoso el dinero que están recogiendo. Entonces, tú le estás pidiendo, yo me recuerdo que a mí me pidió Natasha Seja que me sentara en la última comisión, en la última cambio constitucional de la revisión, y yo me sentí ahí, y lo único que pudimos aprobar fuera que el appraisal de la propiedad fuera independiente de la alcaldía que tuviera su presupuesto, pero no es independiente porque el presupuesto pertenece. Yo después me levanté y me di cuenta que ahí no iban a hacer absolutamente nada, y ninguna de las otras cosas que se discutieron se aprobaron ahí. No estoy en desacuerdo, la manera de amendar la Carta Constitutiva del Condado es un desastre y hay que cambiarlo, pero si tú quisieras buscar una petición para hacer algo simple, ahora tenemos límite de términos de dos términos, vamos a decir que tú quieres sacar las peticiones para limitarlo a un término, eso es algo bien simple que se puede poner en 75 palabras, y si tú vas y tú coges las preguntas, te aseguro que eso lo van a tener que dejar, porque eso es algo simple que se puede poner en 75 palabras. ¿Tú estás de acuerdo también que la ley de la manera es bastante complicado? Sí, yo creo que se tiene que hacer más simple, absolutamente. ¿Y tú crees que el pueblo debe tener la opción a través de un previsito o de un referéndum de cambiar su destino? Sí, pero creo que debe de ser, siempre debe de ser difícil. Poner amiendas a la Constitución de los Estados Unidos es difícil. Poner amiendas a la Constitución de la Florida es el cual se necesita 60%. Pero no es imposible. No es imposible. Te digo, si ellos hubieran hecho esto pedazo por pedazo. O vamos a preguntarle a ellos, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque como está diciendo Jay-Z, hay realmente un argumento válido para que digan de que ustedes llegaron tarde y en un momento que está a punto de empresar, empresarse electoral y que se complica muchísimo más por todas esas razones que el Dios. Adelante. Porque mira, nuestros abogados dicen que esto es legal, el primero. Segundo, hay bastantes cosas que arreglar con nuestras, como las campañas están financiadas. Y como has dicho, Roberto. ¿Pero por qué se demoraron, Juan? Porque es bien difícil para recaudar los fondos, para poner esto en proceso. Y eso es lo que nosotros teníamos suficiente tiempo. Hemos coordinado con el supervisor de elecciones, con el county clerk, para entregarlo en tiempo. No era hasta el viernes antes que entregamos las peticiones que nos hicieron. Juan, si esto no pasa ahora para esta elección, ¿Ustedes esta firma la pueden utilizar para el 18? Sí, sí, esto no tiene límite. Lo que la ley requiere es que cuando se terminen de contar, entonces tienen 90 días para llevar la elección. ¿Y si no hay elecciones en 90 días? Tienes que tener una elección especial. ¿Y quién la convocaría? Pero si no la pueden convocar ahora, tiene que pagar. ¿Oligatorio? Sí, pero es una elección que le va a costar 5 millones de dólares y aparte de eso, van a ir menos gente. Mira, uno de los cambios que tenemos que hacer nosotros. Bueno, pero hay opción, ¿eh? Así es como trabaja la democracia, Raúl. Oye, mira, y yo me voy a comprometer con ellos. Si esto no pasa, llevarla a cabo y que todo el mundo se haga. Ellos pudieran haber presentado... Ya le salió a alguien. Ellos pudieran haber puesto esto en mayo, ¿ok? Ellos pudieran haber presentado las peticiones en mayo. JC, hubo una reunión de la comisión y la boicotearon porque ellos no quieren. Ellos lo que están buscando es que esto no llegue hasta el 2018. Están hablando de dos cosas diferentes. No, ellos la trataron y la comisión... Regresamos en solamente un segundo. Se escondieron. Volvemos.